Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Capitán Estudio, que es un estudio de grabación y canal de YouTube dedicado a músicos, técnicos, productores y compositores. Así que nada, si estás con ganas de aprender y entretenerte, suscríbete abajo, golpea esa campanita, que subo videos todas las semanas. Hoy voy a hacer un video que es un tip muy cortito de Pro Tools. Es una manera más fácil de moverse si estás más que nada mandando sesiones de un lado para otro, o si querés terminar de exportar todo y asegurarte que cuando vos lo importes pueda estar a tempo con tu otra sesión. Esas son cosas que siempre me preguntan y que es una manera muy fácil de resolverla en Pro Tools. Acá tenemos, si marcamos toda la batería, por ejemplo, que es una batería electrónica, que la programé así nomás para mostrar este video. Así que vamos a, primero, recortar cuatro. Queremos solamente cuatro compases, así que vamos a eliminar lo que le sigue. Suponete que queremos mover esto como si fuera una sección. Decimos, bueno, estos cuatro compases es el groove de la batería en la estrofa, por ejemplo, si estamos maqueteando, y queremos poder moverlo tranquilamente y asegurarnos que no se va a parar nada y que cuando nosotros tengamos un montón de canales, podamos entender que esto es un solo bloque y nada más. Entonces, lo que hacemos es, para unir todos estos audios, como si fuera un solo audio, vamos a usar un método que se llama Consolidate, o Consolidar, que es simplemente agarras todos los pedacitos de audios y los transformas en uno solo. Entonces, lo que hacemos es apretar el primero, apretamos Shift, seleccionamos todo lo que queremos y apretando Shift, Alt o Option en Mac, más el 3 de teclado numérico, se te transforma en un solo track. Entonces, de esta manera vos ya sabés que podés agarrar y pintar esta sección, le ponemos Clips in Tracks. Este lo vamos a pintar de verde o lo dejamos de amarillo, no importa. O sea, podés decir, bueno, para esta sección lo quiero pintar de este color y sabemos que esto va a ser la batería de esta estrofa, la misma o la guitarra. Yo quiero no ver tantas ediciones o ponerle que acá hice un crossfave y ya me gustó como quedó y no quiero que esté más así. Entonces, listo. Ya está. Entonces yo ahora, por ejemplo, puedo pasarle a alguien que esté trabajando conmigo esta canción y asegurarme que cuando él la abra, esos dos canales van a empezar al mismo tiempo y no va a haber ningún canal de audio perdido. En cambio, si yo tuviera que mandarle todos los pedacitos de audio que vimos recién, él o ella no va a poder abrirlo de una manera muy fácil porque va a tener todo desparramado y lo va a tener que acomodar a mano o utilizar otras herramientas. Así que esta es la manera más fácil, más que nada, si terminaste tu canción y querés exportar solamente la guitarra, el bajo, todos los stems y mismo si tenés una sesión muy larga, querés exportar un clip solo y sin tener que hacer entrar a exportar o lo que sea, podés agarrar ese clip que exportaste y decís, bueno, esta es una sección y puedo agarrar y hacer Shift más Command Control de Windows más K. Solamente si es audio puedo hacer eso, Shift Command K y puedo exportar ese pedacito de audio aparte. Ese era un truco que yo usaba un montón cuando tenía el Pro Tools 10 que no me permitía hacer un bounce offline. ¿Qué quiere decir un bounce offline? Quiere decir que yo puedo no exportar en tiempo real. O sea, en el Pro Tools 10 y para atrás uno tenía que exportar en tiempo real, quiere decir que si tenías un archivo de 40 minutos, iba a tardar 40 minutos en exportar. Entonces, mi manera de hacerlo era poder exportar un pedacito de audio solo y este se exportaba mucho más rápido, se exportaba el clip solamente. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño tip que es para ayudarte a tener todo un poco más organizado. Siempre acordate que no hay vuelta atrás una vez que hiciste el Consolidate. No te afecta los plugins que vos tengas ahí puestos, es solamente el clip de audio. Entonces, hay que asegurarse de que lo que vos estás haciendo es como vos querés que quede. Está muy bien, hay que tomar decisiones y darle para adelante. Chicos, no se olviden de hacer música. Nos vemos la semana que viene. Si les gustó el video, ayúdeme con un like, con compartir, dejarme un comentario. También, si querés ver el próximo video, suscríbete abajo y golpea esa campanita. Avísame si querés que suba más videos sobre Pro Tools. Gracias por estar y nos vemos la semana que viene. Mi nombre fue Lui Piruso, me podés seguir en Instagram como Lui-Piruso. Hasta la próxima. Chau.